¿Consume usted granos integrales en lugar de pasta regular, arroz y pan blancos? Hola, soy Luigi Gratton, Vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Si respondió cualquier cosa menos sí a la pregunta de esta semana, la lección de hoy es para usted. Hoy nos enfocaremos en los carbohidratos, que, como todos sabemos, constituyen un tema confuso y controvertido. Algunos expertos dicen que son benéficos, mientras que otros sostienen que son nocivos. La verdad es que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Los buenos alimentan el cuerpo manteniendo lo activo, además de promover el sano funcionamiento de los órganos. Por otro lado, los carbohidratos malos o vacíos pueden interferir con la pérdida de peso y derivar en enfermedades del corazón y la diabetes. A fin de entender mejor cuáles carbohidratos son benéficos, podemos dividirlos en tres grupos. Los almidones o carbohidratos complejos, los azúcares o carbohidratos simples y la fibra. Ahora, los almidones o carbohidratos complejos se hallan principalmente en las frutas, verduras y alimentos de granos integrales. Son la clase de carbohidratos que se deben consumir y que los sostendrán durante mucho más tiempo. El arroz y el pan integrales contienen los carbohidratos que necesitamos, mientras que el arroz y el pan blancos contienen carbohidratos simples, también conocidos como azúcares. Estos carbohidratos nocivos se encuentran en dulces, sodas y otros alimentos refinados o procesados. Estos carbohidratos simples pueden provocar una elevación inmediata de la glucosa en la sangre y la liberación de insulina. Esta insulina elimina el azúcar de la sangre y lo almacena principalmente en el tejido adiposo. En consecuencia, la disminución de glucosa aumenta el ansia por más carbohidratos. Por último, la fibra puede aportar a su ingesta total de carbohidratos. La fibra es otro ejemplo de un buen carbohidrato. Trate de consumir alimentos que contengan 3 o más gramos de fibra. Para algunas personas puede ser buena idea ingerir comidas más pequeñas cada 2 o 3 horas para evitar el antojo por los carbohidratos simples. Puede resultar complicado encontrar colaciones y sustitutos de comida balanceados con proteína. Por ello, nuestra misión en Herbalife ha sido encontrarlos para usted. La Protein Bar Deluxe de Herbalife en sabores de chocolate con cacahuate, vainilla con almendra y limón cítrico puede ayudarle a mantenerse bien alimentado. Disfrutar de un batido nutricional Formula One en el desayuno abastece a su organismo con todos los nutrientes vitales y la energía que necesita a lo largo del día. Para más información acerca de cómo los productos Herbalife pueden apoyar su consumo de carbohidratos, hable con su entrenador de bienestar. Así concluimos el tema de esta semana. Soy Luigi Gratton y le invito a hacer buenas elecciones al planear sus comidas.